Ningún delincuente puede estar por encima de las instituciones y menos amenazando a la ciudadanía cuando está en la cárcel. En el caso de este individuo, cuatro son las acciones imperativas que deberían tomarse. En primer lugar, un traslado de cárcel de inmediato para garantizar que no se afiancen su estructura criminal y hacerlo rotativo por varias cárceles de la ciudad. En segundo término, continuar con las operaciones contra sus finanzas, que es donde les duele, especialmente de sus familiares y testaferros, y eso implica operaciones de excepción de dominio. En tercer lugar, acompañamiento permanente por parte de la policía, del ejército y de la alcaldía en Barranquilla a los comerciantes y las ciudadanías para que no se continúe con la extorsión o la intimidación a los ciudadanos. Y en cuarto término, por supuesto, operaciones de contrainteligencia judiciales para garantizar que la guardia del INPEC no esté involucrada en este tipo de actividades que permiten a estos criminales continuar con sus delitos en la cárcel. En nuestras ciudades, en ninguna cárcel, pueden los criminales seguir mandando. Esto de los pozos, que formó parte de la zona de extensión, no podemos olvidarlo, es más, allí se firmó el último acuerdo que se hizo en esa zona de las FARC, en la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Este asunto que terminó con el asesinato del policía, con la quemada de instalaciones de la petrolera, con el secuestro de los 75 miembros del ESMAD y ocho más de empleados de la empresa petrolera, comenzó en diciembre del año pasado, doctor Londoño, cuando se presentaron, se comenzaron a presentar las marchas y los bloqueos allí en la carretera de los pozos, y el gobierno asumió las negociaciones de ser los medios de comunicación y que pedían la pavimentación de 40 kilómetros. Yo no puedo creer que unos manifestantes tienen una pavimentación de 40 kilómetros sin llegar a ningún acuerdo por parte del gobierno, prolongando la actividad de los manifestantes en la zona, doctor Londoño. El 18 de febrero era tal la presencia de manifestantes en la zona, ahí en los pozos. El 18 de febrero que el ejército pide el apoyo del ESMAD para que se haga presente en el sitio para evitar cualquier actividad violenta contra instalaciones o contra bajes militares o de policía. Envía 75 miembros del ESMAD, imagínese usted. El gobierno no arregla nada en todo ese tiempo y por eso el escándalo de la secretaria del departamento, la secretaria de gobierno del departamento, que dice que esa era la responsabilidad del gobierno. Ella le pidió al gobierno que por favor arreglara con esos manifestantes en la situación para que no pasara mayores. Mire ya cuántos meses vamos en eso, en mi narración. El 2, 3 de marzo, estalla la situación, doctor Londoño. Y entonces los manifestantes ya, ya la manifestación se vuelva más violenta, más violenta y se ataca ya contra las instalaciones de la petrolera que estaba allí, que ya prácticamente pues no tenía muchos empleados ahí porque ya había evacuado casi la situación, produciendo un daño a la exploración petrolera en Colombia y la producción del crudo. Pero ahí en el sitio se presenta entonces lo que ya todo el mundo vio, en Londoño. Se presenta el secuestro, la agresión contra los miembros del ESMAD, la imposibilidad de que los miembros del ESMAD puedan detener una turba de mil, dos mil, tres mil personas, pues con mucha preparación de milicianos allí metidos, ¿no? Y los reducen, los someten, los humillan y torturan a varios, golpean a varios y asesinan a uno con arma cortopunzante. Una manera vil, además de determinar la vida de un policía que está prestando un servicio al país. Pero mire, doctor Londoño, vamos ahora sí a entrar a analizar varias cosas. ¿Por qué ocurrió eso y por qué se permitió que ocurriera ese secuestro de esos policías y ese asesinato de ese policía? En el sitio de los pozos, eso siempre hay presencia en el ASDAR, eso es, eso siempre hay patrullaje del ASDAR, eso no ha dejado de ser del ASDAR. De manera que hace muy poco, también hace muy poco, muy pocos meses, habían asesinado a tres o cuatro miembros del ejército allí, en ese sitio, doctor Londoño. Pero en ese momento en que se presenta el enfrentamiento con el ESMAD y la cosa extra, el ataque e incendio a las instalaciones de la petrolera, a muy corta distancia de allí estaba un grupo de policías armados, armados, con armas de fuego, que no acudieron al apoyo de sus compañeros del ESMAD tampoco, ni usaron sus armas tampoco, frente al asesinato del subintendente del ESMAD y el secuestro de sus 75 miembros, compañeros, a quienes despojaron, doctor Londoño, de todo el equipo y fueron sometidos a ultrajes, como decíamos, a golpes, malos tratos, tortura psicológica, amenazándolos de asesinarlos. También en el perímetro, en esta situación se encuentra una base militar del ejército, doctor Londoño, que tampoco reaccionó o realizó apoyo a los policías sometidos violentamente en estas circunstancias. Ya vamos viendo usted, ya vamos viendo, doctor Londoño, cómo fue que la orden de no actuar fue general. En definitiva, los 75 miembros del ESMAD fueron abandonados a su suerte por parte del gobierno nacional y sus superiores. No se sabe si las investigaciones penales de fiscalías, doctor Londoño, estén avanzando en contra de los autores de semejantes barbaridades y el asesinato del policía, el incendio, las instalaciones. No se sabe en qué van esas investigaciones, que supongo que ya están identificados, pero tienen que avanzar, doctor Londoño. Por información del comandante de la Policía Nacional, en una entrevista que hizo recientemente, se supo, doctor Londoño, imagínese que el acta que firmó el ministro del Interior con los líderes de esa acción delincuencial sufrió una extorsión para cambiar la palabra secuestro por ser comunitario a cambio de no matar a los policías secuestrados, lo que fue aceptado por el ministro cometiendo una obvio falsedad en documento público, doctor Londoño, con fines de favorecimiento con los secuestradores y por ahí mismo por un fraude procesal. Cometado que el equipo de seguridad, oiga esto, doctor Londoño, el comandante de policía que llegó al sitio, los hechos, con el ministro fue desarmada y de esos fusiles y ese armamento no se tiene conocimiento de su paradero, doctor Londoño. El presidente ha manifestado al presidente Petro, públicamente que él dio la orden de apoyar con refuerzos al ESMAD, sometido a la turba violenta que asesinó a uno de sus miembros, generando, doctor Londoño, un precedente gravísimo para la vigencia de la Constitución Nacional que ordena todo lo contrario, es decir, este acto del presidente Petro es más grave que 60 años de lucha guerrillera, de ataques guerrilleros, porque es que este acto se iba profundamente a pilares fundamentales de nuestra Constitución y nuestra institucionalidad. Abandonar tropas en cumplimiento de misión constitucional es un delito de omisión, que ya ha sido condenado por el Consejo de Estado en todos los casos, que desde los años 90 ha conocido, como en el Cerro Patasco y las del Icesil Villar y otros que no recibieron apoyo, esos muchachos de soldados a tiempo, no recibieron apoyo de sus superiores, ordenándose por supuesto el pago en millonarias indemnizaciones al respecto, doctor Londoño. De manera que si el presidente de la República ordena no asistir, no apoyar, dejar abandonados, omitir las funciones militares, policiales, constitucionales, de manuales operacionales, de honor militar y dejar abandonados a unos policías y no hacer ningún tipo de actividad, ni siquiera de presión ni de presencia en el territorio para presionar la liberación inmediata y evitarles más torturas y perjuicios. Pues es un delito gravísimo que por supuesto, doctor Londoño, es decir, tienen que responder los que acataron y obedecieron la orden siendo ilegal, porque toda orden que sea violatoria de los derechos fundamentales, violatoria de la Constitución Nacional, violatoria de las garantías propias, fundamentales, constitucionales, pues doctor Londoño no debe ser acatada ni jovenecida. Eso decían los O.N.jeros que ahora están en el gobierno del presidente Petro cuando atacaban a la fuerza pública por no ir urgentemente a atender los casos que se avisaban como de alertas tempranas, usted recordará, y entonces los acusaban y los condenaban a los militares por omisión. Hoy ya no se presiona de parte del gobierno nacional que son los mismos miembros de la izquierda que apresionaban y condenaban a la fuerza pública por no ir a atender los casos. Ahora aplauden, ordenan y pasan de largo la obligación de asistencia a sus subordenados. Doctor Londoño, el Estado debe al menos minimizar el riesgo de vida de los miembros de la fuerza pública cuando se encuentran en cumplimiento de visión constitucional. Es cierto que juran dar la vida en defensa de la vida, honra y bienes de sus semejantes, lo que no significa que el Estado entienda o que los dueños que se han desprendido del derecho a vivir ni en la obligación estatal de proveer lo necesario para garantizar sus derechos. Se han cometido múltiples delitos, múltiples faltas al Código Penal Militar por parte del comandante de la policía, el Caquetá, y también, por supuesto que eso tendrá que ir escalando una responsabilidad hacia arriba por el superior, por el comandante de la Policía Nacional, que también dicen que dejó desarmar sus hombres y esos fusiles se perdieron, que no apoyó a sus hombres allí en el Caquetá, el ESMAD, pero también hubo una base militar allí que tampoco actuó. Entonces, allí hay cosas que hay que investigar, doctor Londoño, porque esto es un pésimo precedente para la vigencia del Estado de Derecho, es un pésimo precedente para la vigencia del régimen constitucional, ya que estamos defendiendo si los artículos 217 y 218 fueron muy orientados con estos actos del presidente y sobre todo el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que las autoridades de la República Civiles o Militares están constituidas para garantizar, ser garantes del derecho a la vida y de la integridad de los bienes de los colombianos. De manera que no actuando, no es como se hace justicia, que entre otras cosas ya no se hace, pero no actuando, sí envalentona y entrega los territorios a las bandas criminales, que es lo que está pasando hoy en Colombia. Doctor Londoño, yo pienso que es bienvenida la investigación penal militar por ahora y que se amplíe el rango de responsabilidades y que los inicialmente encauzados pues comiencen a señalar públicamente, aun cuando ya hay una confesión pública de parte del presidente, que él fue el que dio la orden. De manera que si así es la cosa, pues entonces el presidente debe ser encauzado, debe ser investigado por esta orden de omisión y que se haga el debate jurídico en Colombia y se haga el debate político en Colombia sobre este asunto, doctor Londoño, y que cada partido político tome posición porque esto es un precedente histórico terrible para la vigencia de la Constitución. No será que están tratando, es como debilitar la vigencia de la Constitución con miras a crear alguna constituyente, doctor Londoño.